¿Tienes agua? Sí. Ah, bueno, sí tiene agua ahí. No, eso está asqueroso. Ya. No tenemos más. Madre de Dios. Ay, me crea una impotencia. Es tu tía. Come, mi amor, come. Come, mi amor. No, está en los huesos, madre. Sí, lo que quiero es que ella ande, para que se vea cómo está. Eso es que le han pegado un golpe, ¿eh? Solo. Es que algo tiene en la pata, pero no lo veo bien. Despacito, mi niño, despacito. Es como un bulto. No, yo creo que lo que tiene es sarna, tía. Yo lo que creo es que lo que tiene es sarna. Joder, y...